Hola gente bonita de ISA TV, el día de hoy me encuentro con un chico súper talentoso. Él es MC Davo, ¿cómo estás? Contento, contento de estar aquí contigo. ¿Quién es MC Davo? MC Davo, pues bueno, un rapero que viene años atrás haciendo este tipo de música, rap. Ahorita estamos con esto que es el Afro Trap. Tú sabes un poquito todas las ramas del rap, lo que es el trap. Ahorita estamos con el Afro Trap, Lumbre, junto a Kea de Argentina. Una canción que lleva más de 11 millones en lo que va del mes de la canción. Un ritmo que atrapa rápidamente y me he dado cuenta que la gente se está manteniendo entre las favoritas del gusto de los propios fans y la gente que todavía no me conoce. Y pues yo creo que eso se trata, es esto, hacer canciones que de una manera u otra el tema que sean se hagan virales. Entonces yo creo que esta canción, a pesar de que no estoy usando un tema como el amor o el desamor, algo así, está haciéndose viral. ¿Cómo fue esta colaboración con Kea? Él andaba por México, texteamos, texteamos por Instagram y fue de que, oye, yo estoy en Monterrey, voy para México el martes, me quedo el miércoles, me regreso el jueves. Y me dijo, grabamos la canción el martes y hacemos el video el miércoles, ¿cómo ves? Y yo, y yo ya tenía la canción escrita, ya tenía el coro, ya tenía el verso. Faltaban a más horas y que el verso de alguien más y que fue el indicado y sé que le quedó como anillo al dedo la canción. ¿Qué es lo que le quieres dejar a todos nuestros televidentes? Yo le quiero transmitir a todos los fanáticos que el que quiera ser, ya sea artista, ser futbolista, ser lo que quiera ser, que los sueños se cumplen, que no dejen de soñar y que nunca se rajen. O sea, que siempre, siempre piensen que a lo mejor estabas a nada y tú te quieres rajar, síguele, síguele insistiendo. La puerta de tanto tocar se termina abriendo. Mi gente de Isa TV, soy MC Davo, gracias por el apoyo, gracias por la entrevista, no se la pierdan. Y bueno, sigan escuchando mi nuevo sencillo Lumbre junto a queda de Argentina, sé que les va a gustar.